Amigos televidentes, a esta hora nos trasladamos al Teatro Municipal de Caracas con información de Interés Nacional. Adelante. Afortunadas las mujeres, los niños, los hombres, los jóvenes de esta generación que tiene plena conciencia el momento histórico que vivimos. Afortunados nosotros aquí en Venezuela y también en Latinoamérica de estar transitando pues estos caminos bicentenarios, 200 años de aquellos hechos que marcaron el futuro de esta vasta región, de esta gran nación, de estas grandes naciones. Así que no ha sido poca cosa y dejo también el saludo de la Vicepresidenta Ejecutiva como Presidenta de la Comisión Bicentenaria. Aquí estamos varios de los integrantes de esa comisión. Me acompaña también por allá el Comandante General del Ejército Bolivariano, Mayor General Félix Osorio, también integrante de esa comisión. Y todos los que están aquí en el presidio pues, pues sí, 200 años de pichincha. 200 años de pichincha. Pudiese preguntarse un niño, bueno, ¿qué estamos nosotros celebrando hoy? Si es algo que está mucho más allá de nuestras fronteras. Claro, está mucho más allá de nuestras fronteras. Está precisamente en el centro del pensamiento bolivariano. Bueno, si algo tenía Bolívar claro era su vigoroso instinto del espacio. No el espacio por conquistar, ni por ocupar, ni por someter a la ignominia, no. Bueno, es como lo decía la señora almiranta en jefe, es el espacio para liberar. Pero además de eso, el espacio para liberar era el espacio vital de construcción de poder. Poder, sí, así como se escucha, poder. El espacio para liberar, basado en el territorio, basado en población, basado en riqueza. Y era un espacio vital, aquel sueño grandioso, que todavía suena aquí en las almas de estos venezolanos y venezolanas, aquel sueño grandioso de Bolívar, de Colombia. Colombia, Colombia, la grande, algunos le llaman la gran Colombia, Colombia la grande, prefiero yo llamarla. Era ese espacio vital. Ya ha visto las intenciones hegemónicas de las provincias allá del norte, recién autoproclamada, pues, su independencia. Ya ha visto esa visión, ya el libertador presumía la necesidad de construir un espacio vital de contrapeso a los intereses expansionistas hegemónicos del norte, anglosajones. Y por eso Bolívar piensa, pues, en ese instinto, repito, de espacio vital, queridos compañeros, hermanos de armas de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el espacio vital, con fachada al Atlántico, con fachada al Caribe, con fachada al Pacífico, con fachada andina, con fachada amazónica. Imagínense ustedes el espacio vital que quería construir nuestro padre Bolívar con la fundación de la República de Colombia. Así que, ese era el concepto, pues, era el concepto, era la independencia continental. Y muchos de quienes le acompañaban no lo lograron entender. No lograron entender el concepto de la libertad e independencia continental. Decía Bolívar, ¿para qué necesito a Colombia libre si el sur está minado de españoles imperialistas? No tenía sentido para Bolívar limitarse nada más a darle la independencia a lo que era la división político-territorial de lo que era la Capitanía General de Venezuela. No tenía sentido para él. Además de que era un hombre de gran proyección estratégica, de gran visión y un hombre de práctica, ¿no?, de práctica política, de práctica política. También de sable en mano en las batallas militares. Ese era Bolívar, pues. Así que, muy pocos entendieron la proyección de la independencia continental de Bolívar y por eso es que a ese niño que pudiese estar preguntándose hoy qué estamos nosotros celebrando, un hecho histórico que ocurrió más allá de nuestras fronteras hace 200 años, bueno, al niño tenemos que decirle nada más y nada menos esa gesta independentista, vigorosa, valiente, corajuda de aquellos patriotas, no solamente militares, queridos ponentes internacionales, porque aquí hubo una verdadera confluencia espiritual de intelectuales, de escritores, de pensadores y de hombres de armas. Lo recoge muy bien el poeta Gustavo Pereira en una obra que recientemente publicó, Carabobo, más que una batalla, increíble, que es la confluencia espiritual de voluntades de todo tipo, de todo género, donde se necesita de ideas, de luces, de conocimiento, pero también se necesita del valor de ir a perder la sangre en esos campos de batalla, en esos campos de batalla. Así pues que es el caso de Pichincha, a 200 años, a ese niño, a esa niña que pudiese estar preguntándose eso, tendríamos que decirle que ya Bolívar había conformado la República de Colombia con su gran visión y faltaba ese bastión allá en Quito, en Cuenca, en Guayaquil, para completar la configuración político-territorial de la República de Colombia, fundada en 1819. necesitábamos dar ese paso, necesitábamos avanzar en esa dirección. Lamentablemente, queridos compatriotas, hermanos del mundo, compañeros venezolanos y venezolanas, como ya decíalas, no todos entendieron la visión estratégica, integracionista y unionista de nuestro padre Bolívar. Ya las oligarquías estaban pensando en volver al formato original de los virreinatos, de las audiencias reales, como era el caso de Quito, de las capitanías generales. ¿Para qué? Para preservar su poder económico. Los mantuanos terratenientes de Venezuela, los pelucones de Chile, la aristocracia de Perú, la oligarquía argentina, los plantadores, esclavistas de Brasil, todos esos grupos, la plutocracia neogranadina, todos esos grupos ya pujando para echar en reversa el gran sueño bolivariano de la unión y de la integración, que ya desde temprano Bolívar en Jamaica había visualizado, finalizando con aquello que decía ojalá el Ixmo de Panamá fuera para nosotros lo que es el de Corinto para los griegos. Ese gran sueño. Y ya con su visión puesta en el Congreso anfitriónico de Panamá. La gran visión. Por eso es que este foro es importante, este coloquio internacional que hemos organizado desde la Comisión Presidencial para el ciclo bicentenario, es sumamente importante porque nunca es tarde para el aporte, para la reflexión, nunca es tarde. Doscientos años después no serán tarde nunca. para con las ideas, para con la voz levantada nuestra en estos espacios y allá afuera también, digámosle al mundo, aquí en Pichincha, como ya se ha referido en esta mesa, confluyeron voluntades de todos los países, es decir, es posible la unión para un propósito mayor, como es la independencia y la libertad, para un propósito mayor, que es evitar la esclavitud, la ignominia y ser pisados por los imperios de ayer, de hoy y de cualquier tiempo. Pichincha nos llama a nosotros, repito, a la reflexión, nos llama a la práctica de la unión, si es posible, si dejamos de lado las mezquindades, las nimiedades y las cosas que nos dividen como pueblos hermanos. Tomemos la visión de Bolívar, tomemos el valor de Antonio José de Sucre, ese caballero en un todo, como decía Bolívar, caballero en todo, metódico, el general más brillante, más inteligente y mejor hombre de Estado, Antonio José de Sucre. Tomemos, pues, de ellos y de todos quienes hicieron posible esta victoria en Pichincha, sus ideas están hoy más vigentes que nunca y hoy podemos decir Venezuela hoy en día es otro, es otra batalla de Pichincha, es otra batalla de Pichincha y si es otra batalla de Pichincha es una batalla continental, continental, contra el imperialismo, contra el hegemonismo, es el bolivarianismo versus la visión monroísta que nos pretenden imponer. así que nunca es tarde aplaudo la instalación de este coloquio internacional con la presencia de tan distinguidas personas de todo el mundo de ustedes que están presentes aquí pongamos atención estoy seguro que va a ser fructífero, hermoso, bello y por supuesto no tendrá lugar a desperdicio alguno. Bienvenidos, bienvenidas, adelante con este coloquio, muchas gracias, un abrazo para todos, que viva Venezuela, que viva Pichincha. De esta manera queda formalmente instalado el coloquio internacional bicentenario de la batalla de Pichincha. Nuestro norte es el sur, en este momento invitamos a nuestras distinguidas autoridades que presiden esta actividad bajar a primera fila para comenzar con el primer bloque del coloquio, por favor, si son tan amables. En la batalla de Pichincha colaboran por primera vez las fuerzas militares del libertador Simón Bolívar y de José San Martín. Comandada por Antonio José de Sucre, la batalla logra liberar a la ciudad de Pichincha. Saludos, amigas y amigos de Venezolana de Televisión. En efecto, esta hora nos encontramos en el Teatro Municipal de Caracas, donde continúa en desarrollo el coloquio internacional de la batalla de Pichincha, un espacio para el debate, para la reflexión con invitados internacionales. Más temprano tuvimos la oportunidad de darle la apertura a este coloquio internacional, pero en este momento nos acompaña una invitada internacional de la República de Ecuador, Erika Silva Charbet, quien es licenciada en Sociología y maestría en Ciencias Políticas. Además, ex ministra de Cultura durante el gobierno de Rafael Correa. Licenciada, para que nos amplíe un poco sobre, a su juicio, la importancia de la batalla de Pichincha y su trascendencia luego de estos 200 años. Bueno, para mí es una cuestión memorable, muy bonito, que yo esté conmemorando este hecho histórico tan importante para el Ecuador en Venezuela y que me han invitado a este evento, a este coloquio, por lo cual agradezco al Centro de Estudios Simón Bolívar. La batalla del Pichincha tiene una importancia crucial para la independencia del Ecuador, del dominio colonial, porque cierra el ciclo, ¿no es cierto?, de la independencia, de la lucha por la independencia que se abre justamente en 1808 y que se desarrolla en tres fases, ¿no? Primero, pues, la fase de la revolución quiteña que va de 1808 a 1812, luego la reacción realista que es una contrarrevolución, una contra, sí, pues, de una contrarrevolución realista entre 1812 y 1820 y luego la ofensiva final que culmina justamente con la batalla del Pichincha del 24 de mayo de 1822, en la que, pues, se evidencia una convergencia de diversos revolucionarios independentistas de los distintos sitios del país, ¿no es cierto?, de la real audiencia, pero también de, digamos, de lo que posteriormente será Venezuela, será Perú, será Colombia, los granadinos, pero también de participantes internacionales como la legión inglesa, ¿no?, que participaron a, digamos, también la lucha por la independencia, entonces, tiene una importancia histórica crucial para la independencia de nuestro país y también para la independencia continental, porque con ella, pues, continúa la lucha de liberación impulsada por Bolívar, ¿sí?, hacia justamente la liberación de lo que será el Perú y luego la liberación del Alto Perú que posteriormente será Bolivia, ¿no? Correcto. Ahora, la trascendencia que tiene la batalla de Pichincha en la actualidad. Bueno, yo, a mí me parece sumamente importante considerar algunos, algunos nudos y justamente lo que planteo en la ponencia que traigo es considerar que este es un proceso, digamos, inconcluso y contradictorio, ¿sí?, inconcluso porque pese, digamos, a la lucha por la independencia que se cierra el ciclo de la independencia concluye en 1830. Pese a eso, digamos, el proceso de liberación anticolonial no ha concluido porque a lo largo, digamos, del siglo XIX los llamados padres de la patria, ¿no?, traicionaron el ideal, digamos, bolivariano, traicionaron la construcción de la patria grande que espasmódicamente ha sido recuperada por otras, digamos, procesos revolucionarios. En el caso del Ecuador, pues fue al faro la lucha liberal revolucionaria de fines del siglo XIX y principios del siglo XX que recuperó el ideal bolivariano y que planteó de nuevo la recuperación de la gran Colombia y de la patria grande. Pero ese proceso también fue frustrado, ¿no?, y ese proceso frustrado fue recuperado posteriormente al amparo, digamos, de los procesos progresistas que fueron estimulados por el proceso bolivariano que se abre justamente con la revolución bolivariana impulsada por el comandante Chávez. Ahora, en cuanto a su ponencia, la independencia como proceso de liberación nacional contradictorio e inconcluso sobre el caso ecuatoriano. ¿Podría darnos un breve resumen? Es decir, por ejemplo, los padres fundadores, los padres fundadores que no fueron los padres realmente los patriotas, sino quienes fueron los beneficiarios de las luchas independentistas, ellos renegaron de esa agenda patriota, de esa agenda de construcción de la patria grande, ¿no es cierto? Y por el contrario, ellos, digamos, concentraron, ellos se constituyeron en clases dominantes terratenientes regionales que explotaron a la población indígena. De manera que los indígenas que participaron, algunos que participaron en el proceso de independencia, obviamente no fue un proceso que movilizó a la población indígena en gran escala, pero algunos participaron de manera también un poco contradictoria, no se sintieron identificados con el expediente de liberación de la independencia para las poblaciones indígenas. La independencia no significa, digamos, un triunfo de la lucha anticolonial, sino que al contrario, en el siglo XIX la independencia significó el fortalecimiento de los terratenientes, de las clases dominantes que sobreexplotaban la fuerza de trabajo indígena. Entonces, en ese sentido, pues hay algunos procesos que quedaron pendientes, ¿sí? Y que obviamente han sido heredados, ¿no? La herencia colonial no ha concluido en el Ecuador, en muchos países de nuestra América no ha concluido, no ha cerrado, y en ese sentido, pues, es un proceso de lucha anticolonial pendiente, ¿no? La lucha, digamos, contra el racismo, contra el elitismo, todas esas luchas, pues, están pendientes y obviamente la lucha en contra del colonialismo y actualmente del neocolonialismo que quiere de nuevo instalarse en nuestro país, y de hecho en el país, en Ecuador, ya se ha instalado, ¿no? con mucha fuerza. Entonces, en ese sentido, pues, esta agenda de lucha anticolonial es una agenda actual, es una agenda, digamos, totalmente vigente, ¿no? Y eso me parece que es importante recalcar, pero me parece importante recalcar que no es un terreno plano, ¿sí? Que no es un terreno plano, sino que es un terreno que exhibe, digamos, muchos obstáculos que hay que superar, ¿no? y ha exhibido a lo largo de la historia, pero como decía, ¿no es cierto?, el general padrino esta mañana siempre hay esperanza, ¿sí? Siempre hay esperanza de que estos procesos, pues, triunfen y la revolución bolivariana de Venezuela es un ejemplo de ello, ¿no? Pienso yo. Agradecemos a Erika Silva Chávez, invitada del Ecuador al coloquio internacional del bicentenario de la batalla de Pichincha, licenciada en Sociología y maestría en Ciencias Políticas, además, exministra de Cultura durante el gobierno de Rafael Correa, quien daba importantes reflexiones acerca de este bicentenario y este coloquio internacional que se desarrolla en el Teatro Municipal de Caracas. Con nosotros también se encuentra otro invitado de la República de Cuba, quien nos va a dar también todas sus impresiones acerca de todo este coloquio que se viene desarrollando, Omar González, que es periodista, también ha sido diputado de la Asamblea Nacional y también viceministro en el ámbito de la cultura en Cuba. Coméntenos acerca de su ponencia, la importancia que esto tiene y cómo puede enfrentarse el imperialismo luego de 200 años de la batalla de Pichincha. Bueno, una de las lecciones fundamentales que tiene la batalla de Pichincha es que consigue concretar la unidad. Ahí confluyen voluntades, grandes hombres, liderazgos indiscutibles, Sucre, las mismas ideas políticas de Bolívar y ese es el momento en que surge verdaderamente como decía, se decía hace poco en el coloquio, surge verdaderamente esa noción de nuestra América que después José Martí va a llevar a extremos filosóficos y conceptuales y le va a aportar los ingredientes culturales primordiales para comprender ese proceso histórico. Esa es una lección fundamental que puede uno extraer de lo que sucedió en Pichincha porque se logra articular varios países. De hecho, en la misma batalla de Pichincha participan neogranadinos, participan argentinos, participan chilenos, venezolanos. Es algo que en esa época constituye también un acontecimiento y hoy mucho más. Hoy mucho más la... ahora, desde entonces acá siempre hemos perseguido los latinoamericanos la unidad. Siempre hemos procurado acabar con las hegemonías extranjeras, con las hegemonías foráneas. Eso ha sido una batalla permanente en algunos momentos de la historia. Los resultados han sido mejores, en otros se han producido retrocesos. El tema que yo voy a tratar es el tema de la hegemonía hoy, la emancipación cultural hoy, a la luz de los 200 años de la batalla de Pichinche. Porque hoy en día el entramado imperialista es mucho más sofisticado. La hegemonía cultural entonces era la hegemonía del imperio español. Hoy es la hegemonía del imperio norteamericano y del imperialismo en general. eso obliga constantemente a hacer que nuestra cultura que vive excluida o sojuzgada apartada de los espacios de validación en el sentido general a que nuestra cultura tenga necesariamente un carácter emancipatorio. Nosotros luchamos si se trata de un problema esencialmente cultural. Luchamos por hacer que nuestras ideas no solo estén sino que prevalezcan y que derroten esa hegemonía imperial a que hemos estado sometidos desde entonces desde antes desde la colonia española hasta hoy. Basta ver el resultado que uno se encuentra en las pantallas en el cine en los medios en general más del 90% del mundo hoy en día en algunas zonas geográficas y en algunos países solamente ve cine norteamericano o audiovisuales estadounidenses en los propios Estados Unidos más del 90% o el 94% del pueblo de la población estadounidense ve cine norteamericana no se puede hablar en términos de diversidad cultural al interior de Estados Unidos porque hay una hegemonía absoluta del modelo generado por el propio capitalismo estadounidense eso se digamos se ejemplifica de una manera alarmante en el caso de Hollywood Hollywood no como espacio físico sino Hollywood como un modelo estético un modelo de dominación frente a eso hay que lograr articular hay que lograr generar estrategias de liberación de emancipación hay que librar una nueva vicincia ¿cómo califica este encuentro como promotor de esa integración latinoamericana que tanto se habla en la actualidad? todos estos esfuerzos todos estos eventos que se organizen apuntan en una misma dirección y tienen resultados indudables porque van a unar voluntades en última instancia porque van a convertirnos a todos los que estamos participando en personas con mayor conciencia política con mayor conciencia social con mayor conciencia de los problemas y van a lograr que también nosotros nos unamos más si nosotros no nos unimos si eso que llamamos la izquierda que parece a veces una intelequia y no logramos que eso se concrete en propuestas de unidad no vamos a conseguir una verdadera emancipación por eso estos eventos yo les confiero mucha importancia y más en un lugar como Venezuela que está librando una una causa un proceso político muy importante en América Latina desde el liderazgo de Chávez y con la continuidad creativa militante del compañero Nicolás Maduro la invitación al pueblo de Venezuela porque es importante recordarle que esto estará abierto hasta el día de mañana para que puedan participar también las personas los grupos sociales los militares hemos visto aquí varios sectores incorporados a este gran debate por la batalla de Pichincha bueno los esperamos a todos y nos vemos allí vamos a estar sin lugar a dudas hermanados somos compañeros de distintos países pero pensamos igual muchísimas gracias nosotros vamos a estar acá desplegados desde los espacios del teatro municipal de Caracas para llevarles todos los acontecimientos acerca de este coloquio internacional para conmemorar el bicentenario de la batalla de Pichincha por lo pronto retornamos en contacto a los estudios de Venezolana de Televisión adelante Barry saludos amigas y amigos de Venezolana de Televisión al efecto de esta hora nos encontramos en el teatro municipal donde avanza el coloquio internacional en el contexto del bicentenario de la batalla de Pichincha en estos momentos nos acompaña de la República de Colombia Josman Barbosa quien es historiador latinoamericanista y economista bienvenido a nuestro país a propósito de conmemorarse este bicentenario de la batalla de Pichincha y entrar en materia a su juicio cuál es la vigencia de la batalla de Pichincha en la actualidad para Latinoamérica y el Caribe bueno muchas gracias un saludo a toda tu audiencia que nos está viendo en un evento tan importante de reafirmación de la memoria para América Latina a mí me parece que lo que se rescata de la batalla de Pichincha es precisamente la conexión que hay entre una intención siempre fuerte de balkanización o de ruptura de las identidades y de los compromisos culturales y políticos de América también en otras regiones del mundo y lo que representa Pichincha como la cohesión o la unidad de esfuerzos de varios luchadores de América Latina a favor de una batalla de liberación en ese caso con el imperio español me parece que ese es el punto más importante de conexión pasado presente ahora en el contexto de su ponencia esta mañana tuvo la oportunidad de inaugurar este coloquio junto a las autoridades del gobierno nacional hablaba sobre la geopolítica y soberanía la importancia de la autodeterminación colombiana para Latinoamérica y el Caribe ¿en qué consiste esta ponencia? bueno esta ponencia es un esfuerzo de comenzar a construir una escuela y una línea de investigación en geopolítica en Colombia en la universidad donde trabajo la idea es precisamente comenzar a pensarnos en cuanto a cómo es nuestra política exterior y de qué dependen las políticas exteriores de los países latinoamericanos en el caso personal pues de Colombia como nosotros nos insertamos y articulamos la tesis fundamental de mi exposición es la verdadera soberanía y autodeterminación de Colombia como nación como estado nación está condicionada por la decadencia de Estados Unidos como hegemonía global digamos que es una visión académica pues ninguna ciencia está ajena a la ideología pero es sobre todo un ejercicio académico desarrollado con evidencias con fuentes fuentes abiertas pensando en esto Colombia tiene un ciclo de posible desarrollo de la soberanía en relación con la decadencia de Estados Unidos hay teóricos chinos que señalan precisamente que el ciclo de auge de la hegemonía estadounidense es un ciclo de 100 años y ellos lo conectan comenzando con Bretton Woods en 1944 que es cuando se genera toda la organización y la arquitectura financiera internacional desde el Banco Mundial Fondo Monetario Internacional y dice hacia el 2044 2050 esto va a estar finalizando esto también se conecta a partir de explicaciones como los ciclos Condatrieff y los ciclos largos de larga duración en donde podemos ver auges y caídas de los imperios de hecho un asesor estadounidense llamado Paul Kennedy desarrolló un texto creo en el gobierno Reagan desarrolló un texto llamado auge y caída de las grandes potencias donde pues se hacía una reflexión desde el imperio persa los turcos dinastía Ming de cómo tienen momentos de auge y decadencia es decir desde los propios estamentos gubernamentales son conscientes que hay ciclos y los ciclos de agotamiento imperial ahora son más cortos por otro tipo de velocidades que tiene la propia política ahora que a su juicio cómo visualiza la integración latinoamericana en estos años que están por venir este encuentro a su juicio promueve esta integración qué podría decir bueno eso es interesante otra vez en relación con lo que pasa con Colombia en la exposición precisamente decía nosotros tuvimos la oportunidad de integrarnos a un ciclo de populismo en América Latina en 1948 cuando estaban Perón Getulio Vargas que habían varios presidentes en el surcontinente haciendo digamos otra visión de lo que podía ser la política y asesinan a Gaitán en 1948 y es la primera postergación de nuestro ingreso digamos con otras formas de entender el continente y luego viene el ciclo progresista que se funda puede ser una fecha para relacionarlo con 1998 con el triunfo de Hugo Chávez Frías en la presidencia de Venezuela y comienza el ciclo progresista ya vienen Evo Morales Correa Mujica etcétera y es un gran ciclo progresista hasta el 2014 cuando muere el presidente Hugo Chávez y cuando comienza a perder auge el progresismo en América Latina entonces Colombia no ha estado en ninguno de los dos ciclos estamos comenzando a ver desde el 2018 con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador un regreso del progresismo con fuerza en varios países y pues la idea es que va a haber un segundo ciclo progresista si gana Lula en Brasil y en Colombia ganara Petro aportaría a la reconfiguración digamos política haciendo una una configuración estratégica en ese medida en esa medida la integración latinoamericana no solamente es un asunto aplazado sino que está ligado a acondicionamientos realistas de la historia de la geopolítica y pues en ese punto Colombia llama más al no tener tanto entusiasmo y más prudencia frente a lo que puede pasar Colombia es un elemento estratégico desde la teoría de Spickman Nicolás Spickman sobre lo que es la configuración del poder de Estados Unidos en el subcontinente y Colombia es una bisagra hacia el Caribe hacia lo andino y hacia el Pacífico es decir hay que ver digamos con prudencia qué pasa con Colombia porque Colombia digamos es un elemento supremamente importante de la política de seguridad nacional de Estados Unidos la integración latinoamericana creo que se va dando a grandes pasos CELAC me parece que lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador y su ministro de Exteriores Marcelo Ebrard para fortalecer CELAC y construir algo que nos falta en América Latina que es desarrollo de ciencia y tecnología a partir del alce la alianza latinoamericana del espacio son elementos que permiten cohesionarnos no a nivel político no más ni a nivel cultural ya tenemos la historia y el idioma como eje y vínculo pero la ciencia nos hace falta y me parece que apostarle a la carrera aeroespacial que es la integración de varias ciencias no es solamente poner un cohete en el espacio son como elementos optimistas de la integración bien agradecemos a Hoffman Barbosa en este contexto del coloquio internacional del bicentenario de la batalla de Pichincha importantes reflexiones acerca de su ponencia sobre la geopolítica y soberanía la importancia de la autodeterminación colombiana para Latinoamérica y el caribe es la información que nosotros podemos aportar a esta hora y devolvemos el contacto a los estudios de venezolana de televisión nosotros continuamos desde el teatro municipal de Caracas dando la cobertura al coloquio internacional en el contexto de la celebración del bicentenario de la batalla de Pichincha en este momento me acompaño una invitada internacional desde la república dominicana Petronila Dotel Matos historiadora y licenciada en ciencias sociales para que nos dé su opinión acerca de la importancia de este encuentro pero además que significa la batalla de Pichincha para enfrentar al nuevo imperialismo en pleno siglo XXI muchísimas gracias por la invitación a este importante encuentro de latinoamericanos la batalla de Pichincha es un punto importante en lo que es la historia de nuestra América Latina una batalla que va a significar un antes y un después para esa gran lucha por la emancipación de los pueblos de América Latina Pichincha es inspiración porque en esta histórica batalla que cumple sus 200 años se da una serie de confluencias interesantes que hoy nos van a servir de ejemplo o nos sirven de ejemplo para nosotros continuar lo que Pichincha cerró y abrió que es lo que Pichincha es como batalla como confrontación militar abre y cierra allí nace una nueva república pero también esto va a servir para romper lo que fue el dominio colonial en la América del Sur entonces Pichincha tiene una confluencia interesante la lucha por la independencia de América Latina es un proceso que va a unificar diferentes sectores sociales y va a unificar en un solo ideal de crear una gran patria latinoamericana entonces en Pichincha se demuestra esa gran capacidad militar que tiene nuestro ejército liberador se van a unir dos grandes figuras de lo que es la independencia latinoamericana pero también nos va a dejar un componente esencial que es la participación popular si un proceso de liberación no puede darse si no no confluye no se une no se vincula al pueblo como protagonista y ciertamente pudiéramos decir que la independencia latinoamericana tienen pudiéramos verla de diferentes miradas diferentes aristas pero ese componente popular ese componente latinoamericano ese encuentro de líderes de grandiosos líderes curtidos con un pueblo que quería su emancipación allí en Pichincha va a tener lugar y ese detalle grande es lo que va a producir este cambio en la correlación de fuerzas que significó esta batalla para el empuje del proyecto liberador que con mucho orgullo llevar a nuestros líderes entonces Pichincha es ejemplo para el presente porque todavía nuestra América tiene demandas que se abrieron en ese siglo XIX que se creó la gran patria América Latina se liberó o casi se libera porque hay que tener en cuenta un elemento importante la liberación de América Latina el proceso implicó primero salir del dominio colonial pero ese era un elemento del proceso de emancipación había entonces que provocar una liberación social había que liberar a los esclavos a los indígenas y entonces esa construcción liberadora ese triunfo de Pichincha es lo que va a servirnos de guía para que hoy 200 años después digamos cuál es el enemigo que tenemos que enfrentar nuevamente si nuestra América sigue preñada de problemas si aún tenemos carencias a nivel social si aún tenemos carencias a nivel económico seguimos en un enterramado económico que nos mete en una dependencia peligrosa hoy estamos bajo la la égida de la globalización y entonces qué va a hacer América Latina en este presente tan complejo y diverso unirse como sucedió en Pichincha unir los ejércitos llamar al pueblo como protagonista principal para que juntos entonces podamos crear una nueva América Latina que dé respuesta a todos los sectores hombres mujeres porque en esta batalla se destacaron mujeres singulares pero sobre todo ese factor popular ese elemento pueblo que hay que seguir rescatando porque hasta que no tengamos una libertad completa y llamo libertad completa esa que combina lo material es decir las condiciones materiales del pueblo un pueblo que pueda comer que pueda divertirse pero también un pueblo que piense que reflexione que no se deje conducir en las garras del imperialismo de nuevo tipo porque hoy tenemos una sociedad que nos hace sentir libres pero que nos crea ataduras de otro tipo entonces Pichincha es como ese punto grandioso en el que debemos anclarnos para decir si ayer pudimos vencer un enemigo tan poderoso como el imperialismo español ¿por qué hoy no podemos hacerlo? si contamos con otras fuerzas y contamos también con mucho más entusiasmo porque América Latina ha crecido y tiene más vigor a pesar de las ataduras que puedan venir de la nueva forma en que el imperialismo moderno quiere mantenernos bajo la sumisión y la opresión en su ponencia la batalla de Pichincha como inspiración hacia la nueva independencia latinoamericana ¿cuál es el contenido de esta...? yo quiero resaltar en esta inspiración ¿por qué Pichincha es inspiración? ella es inspiración porque ella parte de dos realidades se busca se busca la independencia de Ecuador que es un hecho tangible pero hay un elemento clave no importa que hayan condiciones objetivas de opresión hace también falta deseo y Pichincha lleva a eso es decir hay un deseo de libertad tan grande que lleva a estos patriotas a romper con todas las condiciones adversas entonces ¿por qué nos inspira? porque hoy América Latina también tiene muchas dificultades pero está América Latina con ese gran deseo esa parte subjetiva de dar ese salto cualitativo y es entonces donde yo quiero como ver que los procesos liberadores no solo parten de una realidad de un peso de una opresión que tú puedes ver se necesita ese deseo esa motivación y es un elemento subjetivo y entonces a nosotros los profesores de hoy nos debe motivar esto para cómo nosotros podemos inspirar motivar calar en el alma si se quiere en la psiquis colectiva para liberar desde lo emocional si se puede decir y entonces convertir esta realidad objetiva de carencia de necesidades concretas en un deseo en una voluntad de salir adelante y de luchar por algo novedoso también me hablo de pichincha como inspiración por el elemento juvenil que hubo allí había un soldado me llamó mucho la atención este soldado joven que aún siendo herido tenía cuatro heridas seguía firme en el combate y yo digo pero América Latina es un continente de jóvenes entonces los jóvenes tienen un papel han tenido en la historia del continente un papel muy importante y este joven resume esa valentía juvenil esa persistencia esa permanencia y ese llamado de vamos adelante amigos yo lo quiero resaltar como un elemento de motivación a la juventud latinoamericana para seguir rompiendo barreras resistiendo las heridas del presente porque hacia dónde están siendo conducidos los jóvenes latinoamericanos hacia el consumo hacia la quizás la vida fácil hacia otros horizontes que rompen con ese pasado que nos vincula a un proyecto liberador entonces pichincha tiene ese componente además inspira porque pichincha representa la unidad de los pueblos latinoamericanos por crear una patria grande y esa patria está inconclusa entonces nosotros no podemos dejar de lado esta parte de motivación esta parte de inspiración que entre los subjetivos pero que combinado con una realidad que te golpea constantemente se tiene que convertir en una fuerza liberadora mucho más abarcadora creo que también la voy a dirigir en el sentido de que seamos críticos no nos vamos a llegar solamente de glorias también el proceso nuevo la nueva unidad latinoamericana tiene que ser autocrítica y hay que buscar entonces donde fallamos porque no hemos podido todavía conformar esa gran patria latinoamericana es cierto que tenemos un enemigo nuevo poderoso pero también nuestras fuerzas nosotros como sectores progresistas tenemos que ver que nos impide avanzar y provocar una batalla tan gloriosa ya sea en lo ideológico en lo sociológico en lo político en lo educativo para que América Latina arranque y concluya esa obra de emancipación del pueblo a partir de su diversidad porque América Latina es un continente diverso y el pueblo latinoamericano hoy tiene muchos temas muchas agendas hoy liberar América Latina implica enfrentar el narcotráfico la violencia la delincuencia los gobiernos ineptos la incapacidad que como estado todavía tenemos muchos países en confrontar los enemigos del presente que es el imperialismo sigue siendo el imperialismo con otros colores con otros nombres pero seguimos bajo un proceso de subordinación y obviamente se puede romper con la unidad con la lucha con el ejemplo que dieron los jóvenes los hombres y mujeres que confluyeron en Pichincha para dar este gran paso hacia una gran patria la patria latinoamericana agradecemos a pedronila dotel matos de la república dominicana historiadora licenciada en educación mención ciencias sociales en esta reflexión acerca de la batalla de Pichincha precisamente estamos en el teatro municipal de caracas donde se celebra el coloquio internacional a propósito de este bicentenario es la información que nosotros podemos aportar esta hora y con ella retornamos el contacto informativo adelante adelante